¡Gracias! Usted no escuchó lo que... Bueno, tiene un sector importante que se usaba allí a la derecha, que es el nivel amarillo, que es para el sector donde van a estar los jugadores, perdón, los socios más peligrosos de Boca Jun, que se los conocen con el nombre de jugador número 12. Es para torcida organizada. ¿Eh? Sí, gracias. Bueno, muy parecido a la torcida de Corinthians, que es tecnómicamente a 12, aquí el nombre de la torcida de Boca es jugador número 12. Jugador número 12 es el nombre de la barra brava de Boca Juniors. Son esas personas que ingresan al momento que se inicia el juego con bombos, con trompetas, con banderas, que van a cantar canciones para poder alentar la victoria de Boca Juniors. Solo en ese sector. El resto todo para los socios. El estadio todo para los socios. Bueno, esta línea de puntos que está atrás mío es donde se va a ubicar el director técnico del equipo visitante junto a los jugadores suplentes. ¿Eh? Ellos van a estar aquí abajo, aquí abajo están las bancas para que ellos se ubiquen. Y, bueno, del otro lado, hacia la derecha, van a encontrar también otra porción de línea de puntos, que es donde va a estar el director técnico de Boca junto a los jugadores de referencia. ¿Visitante? 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 Cerca de la zona rival. ¿Visitante? 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 Cerca del jugador número 2. Y además, imagínense que la salida del virtual y los jugadores la tienen del otro lado. Así que, al momento que se inicia el juego, todas las personas van a tener que cruzar el campo del juego para venir hasta acá. Así que, va a ser todavía más importante la comunicación. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran saber? Bueno, mirá, le voy a contar... ¿La amarilla oscura o la blanca? ¿Está bien? No, no, la amarilla oscura. Este sector es para corporativos. Y el que está al lado, es para turistas. Pero ahora, me parece que se va a militar, que van a estar a vender menos de turismo, no sé, para la fuente de plantea. Pero este que está pintado de, digamos, de amarillo, amarillo oro, es corporativo. Entonces, le pone a eliminar una empresa. Y de este, y entre los empleados, entonces los empleados van ahí. Y arriba, en las cabinas blancas, van los corporativos. Los clientes, los empresarios, y eso. El equipo de Boca Juniors, chicos, en el escudo, tiene 51 estrellas. Donde cada estrella corresponde a un título obtenido. Rápidamente les cuento. Que son 24 estrellas, que son los títulos que Boca tiene a nivel nacional en la categoría profesional. 6, aquí en Argentina, pero cuando Boca estaba en la categoría amateo. Después hay 3 trofeos de honor, 3 copas de honor. Y el resto de las estrellas, que es un total de 18, un total de 18 hasta completar la 51 que hay en el escudo. Son los títulos nacionales. Boca y el Milan son los únicos dos equipos del mundo con la máxima obtención de trofeos internacionales. Los dos tienen el mismo número, 18, 15. Por debajo de ellos se encuentran todos los demás equipos que ustedes conocen, como Real Madrid, Barcelona, Independiente, todos los demás equipos que hayan obtenido muchas copas a nivel internacional. Bueno, creo que con 16 o 15, no, 16, que es Independiente, de ahí para abajo. Boca y el Milan son los máximos con 18. En esas 18 estoy refiriéndome. Sudamericana, Libertadores, Re Copas, Copas del Mundo, ¿eh? La que era intercontinental, ¿sabes? Son bastantes. Son bastantes. Me gustaría que vayamos todos juntos ahora a la zona mixta. La zona mixta es un sector donde tenemos la puerta del vestuario de Boca Junior junto con el sector de prensa. Ustedes saben que cuando finaliza el partido, los periodistas se ubican a la salida de la puerta del vestuario para entrevistar a los jugadores. Y allí tenemos unos sponsors, los patrocinadores, ya que los jugadores deben figurar allí para que les puedan sacar fotografías o realizar la nota para el canal de deportes, ¿eh? Así que, si les parece, vamos caminando, vamos por el pasillo hacia la izquierda y vamos caminando un rato, son dos cuadras, 200 metros que tenemos que caminar hasta la zona mixta. Gracias. 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 Gracias.